Estás muerta, sí. Estuviste toda la tarde al sol, seguramente. No fue fino, ¿no? No, no fue nada fino. Ay, no me rete, doñita. No te reto, porque la clase de hoy es para ver cómo vas a reaccionar cuando es un eructo involuntario. Es que yo sé cómo reaccionar. ¿Cómo? Me toma el raje. No, 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 no. Nada de eso. Porque un eructo es algo, es una reacción del organismo y a veces no se puede evitar. Ah, bueno, entonces se puede eructar sin ningún problema. No, tampoco. Tampoco sin ningún problema, porque no vas a eructar cuando hay gente. Pero si se te escapa, vos pedís disculpas y luego sigues hablando como si no pasara nada. Ah, ¿qué digo? ¿Perdón por la chanchada y me hago la dolubu? Con decir perdón es suficiente. Adelante. Ahí vos. Qué temprano volviste. Sí, sí, lo que pasa es que no había demasiado trabajo, no había mucho que hacer en la hora, así que me vine para casa. Bueno, me alegro. Por libertad. Hola. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué pasa? Perdoname, ¿mucho? Pero qué sos, Peckerman, hay que esperarte un mes para hablarte a vos. Uy, todo el día protestando. Pero me clavaste una hora. Vamos al escritorio, vení que quiero hablar conmigo. ¿Qué escritorio? ¿Me citás y me clavás? Lina, ¿nos hacés traer dos cafés? Sí, claro, con gusto. ¿Estás loco? ¿Estás re loco? ¿Eso le vas a decir, Ivo? Sí, yo creo que es lo más honesto, Bobby. Pero vos estás re loco. Ella te mata. Vos le llegás a decir a Andrea que no estás seguro de si la querés o no te pasa por la máquina de picar carne. Pero vos me dijiste toda la vida que yo no estoy enamorada de Andrea. Bueno, eso es algo que sé yo, yo lo intuía, pero tendrías que haber frenado todo antes del compromiso. Sí, pero no me di cuenta. No me di cuenta, no sé, no sé qué me pasó hoy. No me quise dar cuenta, no sé. ¿De qué es lo que no te quisiste dar cuenta? Que estoy enamorado. No, ahora entiendo menos que... Escuchame, que estás enamorado y la querés patear. Estoy enamorado de otra mujer, Bobby, no de Andrea. Sofarni. Le traje un cafecito. Está recién hecho. Sí, muchas gracias. Ah, señor, también le traje el antibiótico. Es hora de tomarlo. Chao. Gracias. De nada. ¿Qué es ella? Es un ángel. Ella es. Yo ya sé. ¿Qué? Que te enamoraste de Carlitos. ¿Carlitos? Carlitos las pelotas. Cambió el dolor. Cambió el dolor. ¿No lo puedo creer? Yo tampoco lo puedo creer. ¿Vos qué querés que te diga? Yo lo negué desde un principio, está claro. ¿Estás seguro, amigo? Mirá lo que me preguntas, hermano. No sé. No sé si estoy seguro. ¿Qué es eso? ¿Cómo estás seguro cuando te enamoras? ¿Esa es una pregunta que va para mí? Sí. Yo no te puedo dar ningún consejo sobre eso, ¿vos sabés? ¿Y cómo que no? Si vos estás enamorado de mi hermana. Sí, bueno, pero tu hermana no me da bola. Y bueno, pero igual, ¿estás enamorado o no? ¿Estás enamorado o no? Sí, sí. ¿Y cómo sabés que estás enamorado? Y bueno, porque con tu hermana yo... ¿Qué? No me digas nada. Esperá, 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 esperá. A ver, contestame esto. ¿Vos cuando te acostás, pensás en ella? ¿En mi hermana? No sé, no sé, flaco. Hacé lo que vos sientas. Ahora, mi deber es prevenirte. ¿De qué? ¿Vos sabés el lío que se te viene ahora? Y bueno, Andrea se va a poner insoportable. ¿Y tu viejo qué? ¿Tu viejo qué te pensás que te van a venir a aplaudir y que salgas con una mucama? Yo creo que eso es lo que menos me va a importar, vos. ¿Qué cosa? La reacción de mis viejos. Ah, bueno, entonces no cabe ninguna duda que Carlitos te pegó bien fuerte. No, 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 no.